señores y señores realmente en este canal siempre hemos transmitido las mejores vibras para todos los fans para todas las circunstancias de Iron Maiden y la familia Maiden y el día de hoy hace unos minutos apenas nos acabamos de enterar boca de Eje Panjuras en su fanpage en facebook de la trágica muerte de Paul Diano estuvimos ya indagando ya en cuestión oficial todavía Iron Maiden no lo ha dado a conocer otros medios especializados ya están empezando a correr la nota pero la fuente viva es por parte de Eje Pan, su representante y el que estuvo a su lado prácticamente por todos estos años pudo cumplir el último sueño de Paul de estar de gira y pues bueno vamos a dar el comunicado la verdad estamos consternados la verdad hasta sin palabras por esta circunstancia pero pues bueno hay que informar y hay que comentar acerca de esto y citamos en nombre de su familia estoy muy triste de confirmar la muerte de Paul Andrews conocido profesionalmente como Paul Diano Paul falleció en su casa en St. Louisbury a los 66 años nacido en Chingord Est de Londres el 17 de mayo de 1958 Paul llegó a la promicia como cantante de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden entre 1978 y 1981 cantó en su innovador álbum debut Iron Maiden y en su influyente lanzamiento de seguimiento Killers de 1981 desde que dejó Iron Maiden Paul Diano tuvo una larga y agitada carrera discográfica con Battlezone y Killers así como numerosos lanzamientos en solitario y apariciones como invitado a pesar de estar preocupado por los grandes problemas de salud que en los últimos años lo impidieron y lo limitaron a actuar en silla de ruedas Paul continuó enfrentando y entreteniendo a sus fans con todo esto alrededor del mundo acumulando más de 100 espectáculos desde el año 2023 en 2024 publicó su álbum con la banda War Horse y solo unos meses después su álbum retrospectivo su primer álbum retrospectivo de su carrera The Book of the Beast fue lanzado en septiembre de 2024 y contó con los aspectos destacados de sus grabaciones desde que dejó Iron Maiden estaba todo orgulloso de llamarlo amigo y le pido a su legión de fans levanten una copa en su memoria ese era el comunicado que estaba dando el señor Jepan Juras su amigo como él mismo comenta, su manager la persona que hizo que Paul cumpliera su último deseo que es estar en un escenario y que si fue muy criticado por mi persona por el hecho de exponer a Paul por el hecho de que lo tuviera detrás de aquí a allá y que estuviera en los escenarios cuando no era la mejor condición posible pero en esas circunstancias yo creo que fue lo mejor porque Paul pereció haciendo lo que le gustaba Paul era un guerrero que aunque estuviera en sus sillas de ruedas incapacitado trataba de dar todo en el escenario sin importar que su rango vocal ya no estuviera como en un principio sin importar a veces lo humillante que podría haber sido esta circunstancia pero él lo hizo y a pesar de las circunstancias entre todas sus fans la verdad yo me siento muy triste porque yo conocí a Iron Maiden con la época de Paul Diano yo conocí a Iron Maiden con su primer álbum debut en 1980 y la forma en que este personaje cantaba la forma en que este personaje daba todo en el escenario me cautivo y hizo que Iron Maiden fuera mi banda preferida y que Iron Maiden sea lo que es para mi ahorita yo conocí a Maiden gracias a Paul gracias a como cantaba gracias a como se esforzaba y de parte de toda la comunidad de Iron Maiden Fans Internacional donde estés mi estimado te deseamos que descanses en paz resignación para tu familia y desgraciadamente ese tipo de noticias algún día se tenían que dar y se estaban empezando a dar todo por servirse a cabo señores muy joven 66 años muy joven pero pues bueno mientras se esté rotando la noticia vamos a seguir informando de entrada esto es lo que ha comunicado su manager y pues lo mantenemos al tanto te saludo rolojano de Iron Maiden Fans Internacional la verdad estamos muy conmocionados por esta noticia la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!